Estamos aquí en la oficina del alcalde Daniel Jadwe, en Recoleta, que nos ha recibido. Gracias, alcalde. Gracias. Para contarnos un poco lo del inmobiliario popular y cómo va a ser esto de los departamentos en Recoleta. En esta reunión, el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, consulta acerca del nuevo proyecto que está impulsando el edil Daniel Jadwe en Recoleta, una inmobiliaria popular. Recoleta es la comuna donde nacieron la farmacia y óptica popular, iniciativas que se han replicado en el país. En Punta Arenas se creó una farmacia comunal que no ha estado exenta de polémicas. Quiero recordar que en todo el fanatismo que hubo las farmacias comunales se creó en Punta Arenas, pero claramente hubo un apuro que significó que la farmacia dependa de educación, con todo lo que significa, con las deudas que hay. Por lo mismo, desde la Municipalidad de Punta Arenas estarán atentos a lo que ocurrirá en el futuro con este proyecto, esperando que perdure en el tiempo. Hay muy buenas ideas que de repente su puesta en marcha no ha sido tan fácil y vamos a estar atentos. Y por supuesto, si es una buena idea que beneficie a los vecinos, que sea sustentable, por supuesto que vamos a intentar tenerla en Punta Arenas. La inmobiliaria popular de Recoleta se podría realizar gracias a un subsidio al que postuló el municipio para construir departamentos que serían arrendados a familias que no reúnen los requisitos para postular una vivienda. La idea es que los arrendatarios de estos departamentos paguen una cifra no superior al 25% de sus ingresos.